¿Estás terminando conmigo? Tiene que aprender a controlarse. Es a él al que tiene que aconsejar, no a mí. Así que no acepta consejos. Ok, voy a dejar de apuntar, me tiene harta. ¿Te has dado cuenta que en cinco minutos, en cinco minutos me has dicho que soy paranoico, inseguro y violento? No te entiendo. ¿Estás terminando conmigo? No te entiendo. 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 No te entiendo.